¿Qué es la Fórmula 1? Aunque Lalo, un sistema de protección frontal del cockpit de los monoplazas introducido en este 2018, ha llegado para quedarse en las pruebas realizadas por la FIA, la estructura de titanio en forma de quilla, o de tira de chancla para sus detractores, ha permitido desviar una rueda lanzada a 225 kilómetros por hora, aunque este éxito no ha conseguido convencer a todos, faltando pocos días para el inicio de la temporada en Melbourne. Cuando se anunció la introducción de este dispositivo, que solo se puede adquirir a través de tres suministradores certificados. Por su parte, el director deportivo de Mclaren Eric Bullier señaló que ha supuesto varios desafíos en cuanto al peso del vehículo y a la interacción con su eficacia aerodinámica. También tiene un coste nada despreciable, varios cientos de miles, quizá un millón, de dólares para Force India, según su director de operaciones Andrew Green. Otro de los temores de los pilotos, gira en torno a la visión de los pilotos, pues temen que sea perjudicada por la barra vertical que une la log al cockpit, justo delante de sus ojos, por ejemplo en carrera, algunos han manifestado su preocupación de que la logstaculice su vista a la hora de ver los semáforos verdes de la salida, o que suponga un problema de visibilidad en las pistas con grandes desniveles. En cambio, si ha complicado más la operación de entrar y salir del habitáculo y algunos equipos utilizan una especie de estribo para facilitar la tarea a sus pilotos. El tiempo necesario para salir de un monoplaza equipado con halo también inquieta a algunos, sobre todo en caso de incendio, aunque la FIA remarca que, al contrario, facilitará la extracción del piloto de un auto volcado, ya que el auto reposará precisamente sobre esa estructura.